Ya, ¿cuántos conectados hay? Pues a ver, ven ¿Puede algo? ¿O alguien? ¿Un monitor? ¿A ver si? Ah, ok ¿Ahí? Todavía no hay nadie Tú me vas a ver así bien Te voy a limpiar la cámara Si, ¿te parece a... A este... A la sombra de caracoles? Eso Ya está Ahí, dos, cuatro Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo están? Ahí están Ya están conectando De Yonse Hola Hace mucho calor Oye, este día ¿Qué es? ¿15 de marzo? 15 de marzo del... 2024 No nos suba mucha gente 15 de marzo 2024 Queremos saludar a todo El auditorio que se está conectando Este... Mi amigo Mario Amigo Fernando De la generación De oro Dorada Dorada La generación de Roca De roca firme Este... Vamos a dar un pequeñito Comentario Antes que nada Saludando a todo el auditorio Amigos que se conecten De la página del grupo Chica Palá Y también de mi amigo Mario Chica Palá Mario empieza Bueno, antes que nada Eh... Saludarles Con el gusto de siempre Un poquito retirado ya Desde hace tiempo Por... Por la cuestión de la pandemia Ya ven que hubo mucho reacomodo Y hubo muchas cosas Y bueno Desde entonces estamos consagrados Ahí al negocio familiar Ya estamos Un tanto retirados Pero... ¿Qué creen? Retoma las filas Mario Si tal cual Retoma las filas Y ahora Como invitado En Chica Palá Vamos a hacer una... Un... ¿Cómo se diría? O sea... Es una... Es una suplencia Es una suplencia Eh... Digamos que... Eh... Fernando Necesita unas vacaciones Forzosas Entonces... Eh... Su médico le ha recomendado Unas vacaciones De a fuerza Entonces... Eh... Yo... Eh... Primero que nada Deseo la salud De mi amigo Y... Pues... La verdad Que para mí Es una alta honra Que... Se haya fijado en mí Que me haya... Invitado a... A este... A este proyecto Exitoso Este proyecto Que se posiciona Hoy por hoy Como una de las agrupaciones Más fuertes Con... Eh... Mayor proyección En el sureste mexicano Y pues bueno Eh... De eso se trata Este anuncio ¿No? De una suplencia Que vamos a estar haciendo En Chica Palá Claro que sí Vaya Este... Hay muy buenos músicos Generaciones nuevas Pero nosotros Eh... Siendo de la misma generación Hablando Que estuvimos en los ochentas Mario Este... Bueno Este... De los ochentas Noventas Convivimos mucho En la TV Show De la cual Ahorita Este... Echándome la mano A una persona profesional Una persona de conocimientos De la música tropical Yo lo respeto mucho Como tecladista En esta ocasión Este... Me va a suplir Va a haber eventos Va a haber eventos Que vamos a estar A dos pianos Si Eso Tengan ustedes Muy En cuenta Les vamos a avisar Que evento Van a hacer Este... Cuando me diga Mi médico Este... Puede salir Adelante Vamos a estar A dos pianos Y entonces Va a ser sorpresa Para diferentes lugares Y pocos lugares Que vamos a estar juntos Pero Mario Retoma ahorita Mi... Mi piano Y mi lugar Va a estar En los eventos próximos Que son Estas fechas Que vienen próximamente En el grupo Chicapala Así es Sí Pues yo encantado De la vida En esta suplencia Es de manera temporal Yo digo algo Con el ánimo De que pronto Este recuperado Espero que la suplencia Sea corta Por el asunto De que la gente Quiere ver a Fernando La gente Necesita ver a Fernando En el escenario De Chicapala Porque es La vida y el corazón Yo Vengo ahorita De ensayar con los muchachos Todos ellos Sin excepción de ninguno Se portaron muy bien Me recibieron bastante bien Me invitaron Un refresco Una coca Hasta comimos pollo Y el ensayo Estuvo muy relajado Estuvo bastante bien Y pues bueno Yo creo que es un buen Inicio Yo creo que es un buen Augurio De que esto realmente Va a estar caminando En el sentido Aunque sin Fernando De manera temporal Pero pues dirigiendo Desde aquí Las riendas Del grupo Sí Esto sigue Si viene Lo que son Este Para los fans Del grupo Chicapala Vídeos Este Presentaciones Este Próximas Muy próximas Mañana Estamos en San José Tilapa Y de ahí Este Viene el río Manso Y vamos a estar En el latito Este Con mucho gusto Si yo puedo saludarlos Lejitos Lejitos Pero este Por cuestiones De salud No puedo subirme Al escenario Pero con mucho cariño Yo les doy las gracias Por el apoyo infinito Que le dan al grupo Chicapala Y el apoyo De mi amigo Mario Que este ahorita Va a tocar el piano En mi lugar En Todos los personas Lo que es Del grupo Chicapala Y pues bueno Pues nuevamente Agradecerte la confianza Fernando Gracias Y la alta honra Que me Que me concedes Con esta Esta encomienda De suplirte En un tiempo Que de verdad Por ti lo digo Que espero que sea Muy corto Porque pues así Ya lo tendríamos de vuelta Y pues a echarle Todos los kilos Pues por ahí Nos vamos a estar saludando Este Pues nos vamos pronto Con Chicapala Próximamente Chicapala En tu casa Muchas gracias Por su atención Y Muchísimas gracias Nuevamente A Mario Y amigo Mario Gracias Fernando Quiero mucho De verdad que Es un gusto enorme Participar aquí Adiós